En la nochecita fina, sin la luz que deja ver Siempre alguno imagina cosas que son de tener Mas hay sorpresas esperando que la noche nos dejo Con las estrellas alumbrando, aquí estamos tú y yo Aquí soñamos tú y yo A la cima del mundo irás, ahí no hay nada que ocultar A la cima del mundo irás, tus sueños dejarás volar Te solo encontrarás, lo que alguien deja atrás A la cima del mundo irás, y tranquilo ahí El nuevo líder irás, ahí no hay nada que ocultar Algo que es familiar, una melodía que te inspira y te trae aquí Que es tu hogar Y las sorpresas esperando que la noche nos dejo Las estrellas navegando, donde estamos tú y yo A la cima del mundo irás, no hay nada que ocultar A la cima del mundo irás, tus sueños dejarás volar Un tesoro encontrarás, en lo que alguien deja atrás A la cima del mundo irás, a la cima del mundo irás, y tranquilo ahí A la cima del mundo irás, en lo que alguien deja atrás